¡Hola, hola a todas y a todos! Bienvenidos, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. En el video de hoy les voy a estar primero mostrando unas cositas que me llegaron de esta página que se llama Glambot.com donde más o menos ellos compran, por decir, si tú tienes tu maquillaje que lo compraste y lo trataste una vez y no te gustó o ni siquiera lo abriste porque de verlo nada más no te gustó, puedes venderles tu maquillaje a esta compañía y ellos la revenden. Entonces abajo les voy a dejar el enlace donde pueden ustedes vender su maquillaje así sacan un dinerito extra o si quieren ustedes comprar maquillaje pueden comprar en esta página. Los precios por lo regular son un poquito más baratos, ya sea 5 dólares, 6 dólares, 8 dólares, 9 dólares, 10 dólares hasta 40% de descuento del precio normal de los maquillajes. O sea, ellos venden maquillaje semi o ligeramente usado que la verdad cuando te pasa aquí en la cabeza que dices maquillaje usado piensas que está como muy viejo, ¿no? Pero no, en realidad este maquillaje es ligeramente usado como les menciono es muy poquito, en ocasiones algunos productos hasta nuevos están. Creo que también tenemos un código de descuento que la página me brindó entonces aquí se los voy a dejar para que lo usen y es solamente en las primeras 72 horas así que aprovechen ese descuento, es para 30% me parece y sí, puedes checar la página todos los días todos los días ponen productos diferentes y ellos desinfectan muy bien acomodan todos los productos para fin de que te los manden a tu casa si compras ejemplo, les voy a estar mostrando lo que yo encargué y algo que me emociona es esta paletita de Too Faced, la Chocolate Bar que de verdad yo voy atrasada como mil años luz en esto de estas paletas es la primera que tengo tengo la Naked de Too Faced pero es la Naked básica la que costaba como 22 dólares no estoy segura del precio pero como ven está nueva la paleta traía de hecho todo como si estuviera nueva el hule todavía aquí no se lo han quitado pero traía el plastiquito aquí arriba creo que si acaso uno o dos tonos o dos sombras son usadas las demás están completamente nuevas otras sombras que encargué fueron estas de MAC que ya las usé ya las usé pero creo que si estaban como medias usadas solamente como dos, siempre hago así como dos sombras entonces para mí no hay ningún problema como les digo ellos tienen un método riguroso para cada producto para fin de comprártelo y para fin de venderlos ellos otra cosa que agarré de ahí fue este rubor que este rubor si estaba más usado creo que era lo que estaba más usado que es de la marca The Bomb esto no es usado para mí porque yo tengo unos rubores que de verdad ya les llegué al fondo no recuerdo el precio pero les digo están los precios un poquito más abajo del precio normal otro producto que agarré fue esta para las sombras que es de Chi Chi y lo agarré en el tono dark brown y es una pomada para las cejas igual venía nuevecita, traía todo, estaba bien sellada yo la abrí para utilizarla encargué tres labiales y los tres estaban nuevecitos como agarré este de MAC que es el que estoy utilizando en este momento que más adelante les voy a mostrar que estaba, o sea, nuevecitito otra vez no sé si ellos lo puedan cortar o de alguna manera derretirlo que quedó otra vez como nuevo y agarré estos dos de Gerard Cosmetics que yo no tenía ninguno la verdad y yo agarré en el tono rodeo drive y este es vintage rose, déjenles hago un swap este es el vintage rose, se me hace como un color naturalito para todos los días de esos colores que me gustan, este es el rodeo drive y este me parece que es más fuerte en realidad en la página se miraban colores distintos pero aquí creo que son casi iguales pero de hecho se ven iguales en cámara a lo mejor eso fue lo único que agarré y es lo que voy a estar mostrándoles en el video con lo que me hice mi maquillaje el día de hoy ojalá les guste y quieren saber el video abajo les dejo enlaces donde si quieren comprar o vender su maquillaje o comprar más maquillaje vamos a comenzar con el primer y voy a estar utilizando este de Smash Pack que me gusta porque hidrata mi piel y ayuda a que mi base se aplique mejor no me queda la cara tan grasosa como con otros primers o con otras prebases entonces este es el que voy a estar utilizando lo aplico en todo mi rostro pero me enfoco más como en esta área en la nariz, en la barbilla y en la frente que es donde por lo regular me sale más brillito a mí para base voy a estar utilizando esta de Milani que es 2 en 1 que es corrector y base yo tengo el color medium beige número 4 voy a estarlo aplicando con mi brocha pero mi brocha la voy a mojar con un poquito de Fix Plus de MAC dos pompas más o menos algo que tienen que tener en cuenta si van a comprar esta base es muy económica, es de farmacia pero yo me fui un tono arriba porque después de algunas horas la base se oxida y cambia de color o yo no sé, tal vez depende el tipo de piel de la persona pero a mí sí me cambia de color no voy a sellar mi base ahoritita porque si no siento después la cara bien seca entonces ahora voy a hacer mi ceja este es un producto nuevo que les voy a estar mostrando y es de Chi Chi así se llama Dark Brown y es una pomada para la ceja vamos a ver que tal y lo voy a estar aplicando con mi brochita de Ecotus ay creo que lo metí demasiado es muy muy cremosito me gustó y pensé que iba a ser más claro pero no es el color adecuado me voy a hacer las cejas como normalmente lo haría abajo les voy a dejar el enlace por si gustan ver paso a paso como me hago mi ceja abajo les dejo el enlace así que voy a terminar y ahorita regreso para las cejas utilicé este producto que es de la marca de Brow Go deja los pelitos de la ceja bien en su lugar me gusta como no se desacomodan ni como si los quieres acomodar para cierto lado hace su trabajo entonces me gusta mucho yo creo que sí voy a pasar a los ojos y voy a aplicar un poquito de corrector que este es el de Fit Me de Maybelline ya está viejito como siempre lo uso y voy a aplicar corrector como si fuera mi prebase ya saben no necesitamos comprar una prebase exactamente nada más con aplicar un poco de corrector y sellar después arriba eso va a hacer que nuestra sombra nos dure más y voy a estar usando este que es de MAC se supone que esta era una paletita usada me imagino pero está casi nueva voy a usar el color grisecito voy a aplicarlo en el párpado para dar un poquito de profundidad voy a utilizar este de aquí lo voy a aplicar en la orilla exterior solamente lo voy a barrer hacia adentro tratando de hacer el color más fuerte en esta área y como que difuminando un poquito en la cuenca para que se vea como que es otro tono pero en realidad es el mismo ahora con una brocha plana voy a utilizar este rosadito así de simple ahora voy a rizar mis pestañas y aplicar un poco de máscara y después unas pestañas postizas que van a hacer que cambie totalmente ahorita aplico las pestañas postizas pero antes quiero iluminar y ahora sí contraría mi rostro y todo eso entonces el mismo corrector de Maybelline y con esta esponjita que es de una página asiática que aunque no es igual que la de Real Techniques esta es más chiquita pero también está más dura pero hace buen trabajo aquí vamos a aprovechar y vamos a limpiar este maquillaje ahora sí voy a maquillar la parte de abajo y solamente voy a usar un poquito del morado oscuro ahora de pestañas voy a estar utilizando estas de Coco Lashes con un par de pestañas así como estas glamourositas grandes un maquillaje tan simple y sencillo y facilísimo como este puede hacer que se vea el maquillaje más trabajado y el labial entonces voy a aplicar estas que son en el estilo Ariel me parece me hubieran gustado a lo mejor unas pestañas no tan dramáticas pero para ser sincera son las únicas que tengo a la mano entonces estas voy a usar y creo que le hace falta un poco de iluminador este maquillaje de ojos y estuve tratando los otros tonos que vienen en la palestita y la verdad no pigmentan tanto ni siquiera el rosita yo pensé que el rosadito que usé en la parte de adentro iba a pigmentar más pero no entonces voy a mojar una brochita y voy a utilizar este iluminador y lo voy a aplicar en el lagrimal y un poquito abajo siento que en ocasiones los maquillajes cuando me maquillo o otros maquillajes se ven muy apagados y lo único que tiene que hacer uno es esto aplicar un poco de iluminador en esta área y voy a hacer chapuza y lo que quede de en mi brocha lo voy a aplicar arriba solamente como para iluminar esa sombra recuerda aplicar máscara de pestañas en la parte de abajo ahora si voy a pasar con el bronceador y voy a usar este que me encanta que es el de Too Faced que es el Chocolate Soleil y yo tengo el color mediano D pero pasó una desgracia se quebró de rubor voy a estar usando este que es nuevo como en todavía trae el cignito ahí se lo quité para abrirlo es de la marca The Balm y este es el Caballet Boy dice que puede ser usado como una sombra o como un rubor pero lo vi en la página y me gustó siento que para el otoño está muy bien es como un rosa quemado este no sé siento que es ideal para las pieles morenitas o si queremos un look más bronceado ya casi para terminar voy a estar aplicando este polvo que ya extrañaba muchísimo que es el de Laura Mercier el polvo translúcido para hornear con la esponjita en serio aunque no me crean estuve tratando otros polvos porque dije tengo que encontrar uno que me guste y el que más me gustaba de los que yo tengo creo que es el de Milani pero no le llega a este siento que este es muy está como más molidito y saben siento que uno gasta demasiado producto con esta rutina de hacer que de hornear y como ven yo no sellé mi base de maquillaje ¿por qué? porque siento que se me reseca muchísimo la piel entonces solamente así voy a aplicar mi labial que estoy emocionada de usar es de más les vuelvo a decir estoy nerviosa ¿saben qué? sí pensé ¿saben qué color pensé que iba a ser? como a veces ves los labiales y se ven como bien oscuros y te los aplicas y es como un color bien brilloso bien vibrante nada de oscuro es como diferente no no sé por qué me gustan tanto estos labiales oscuros siento que y luego con este collar no ahora sí voy a retirar esto voy a sellar todo mi maquillaje por fin con el Fix Plus de MAC se me había olvidado que tan fuerte tiene el chorro huele riquísimo de iluminador también voy a estar utilizando este que es el Mary Illuminizer de The Bomb ahora voy a tomar un poquito y y eso es todo abajo estarán los enlaces muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video hasta luego